marquetalia 2 columna del coronel joe marulanda hoy se puede iniciar el diálogo entre el estado mayor central pared p y voceros del gobierno de petro nada extraño con este gobierno que nos ha prometido tanto y se ha quedado a 11 meses con los cambios de maquillaje y nada raro que hoy jueves 13 se nos venga desde managua un baldado de agua fría los gobernadores de antioquia han ido a gaviria correa y del meta juan guillermo zuluaga cardona hoy no le creen en medio el cese al fuego a los alias andré y alias tomás quienes llevan más de 60 años con su actividad delictual y más de seis años en contra de las comunidades el acuerdo se firmó entre alias andrés zuluaga y anilo rueda para destrabar en traves juegos asesinatos de cuatro niños al que alias andrés llama presencialmente y en fin narcotráfico el balón está en la cancha del gobierno dijo a una periodista de radio alias andré mientras el comunicado está en manos del gobierno nos dijo el tal alias los nombres aún no están claros aunque alias iván mordisco y alias tomás son los firmantes del documento el cual está en espacios preparatorios analista la mesa y los protocolos de cese a fuego ahora la novedad depende de la fiscalía declaró alias andré a la periodista radial a quien aclaró que el ejército nacional está violando los derechos humanos el problema son las dificultades en el país dijo el desconocido narcoterrorista a la periodista y en cuanto a la jefe manifestó alias andré que no están muy interesados estamos interesados en las mesas vacías estamos interesados en aquellos sectores en donde no hay salud no hay comida en la mesa demostrando su ignorancia sobre todo el panorama esencial del país las farc particularmente las disidencias y la segunda marquetalia siguen traqueteando y dedicadas a lo que mejor saben hacer mercadeo de metales de seres humanos de armas y por sobre todo mercadeo de cocaína algo que los ha hecho muy conocidos justo ahora que la casa blanca y el departamento de estado han suspendido la medición de hectáreas de cultivos de coca 15.224 menos que durante el 22 con una disminución del 85 por ciento de otra parte no es de extrañar que este bandido alias andré haya recurrido a los periodistas pues se sabe que estos pulanos son difusores hacia una vasta audiencia de los mensajes que se les permite transmitir alistémonos entonces para la noticia del día con mayúsculas en la primera página de un diario nacional gobierno y par a la mesa y un subtítulo nicaragua o al revés y y y y Gracias.